En la vida atravesamos momentos tan desafiantes que parecen encarcelarnos sin dejarnos un camino que tomar para encontrar una salida. Hay pruebas tan fuertes que parecen hundirnos hasta lo más profundo, dejándonos desanimados y sin fuerzas para seguir. Esto que sentimos, aunque es una reacción natural en nosotros, hay algo más real que sobrepesa esto y es el poder de Dios obrando en nosotros. El poder de Dios que vence y sobrepasa todo, que es capaz de hacer posible aquello que creemos imposible. Ese poder que viene a levantarnos y a darnos la esperanza que necesitamos al convencernos que la victoria ya es nuestra. ¡Gracias!